¡Aquí va a ir la Yamira! ¡Aquí va a ir la Yamira! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Está refrescando el equipo! Hoy en día se atiende medicina interna, ortopedia, cirugía pediátrica, están todos los pediatras, hay tres pediatras. Tenemos también a maxilofacial, tenemos otorrinos, tenemos neurocirugía, tenemos todas las especialidades que nuestros asegurados necesitan. Es un logro que hemos tenido a través de nuestro gobierno, tenemos las condiciones y nuestro compromiso que el día de hoy estamos asumiendo es mejorar la calidad de atención a nuestros asegurados, brindarles una mejor atención y seguir con todas las especialidades que tenemos y completar lo que nos haga falta. Este edificio que se ha inaugurado hoy es un reflejo de esa preocupación de nuestro gobierno, de cómo día a día viene mejorando las condiciones en todos los aspectos de la vida de las personas y en este caso en la parte de salud, con la construcción de este edificio donde funciona la clínica médica previsional que atiende a todos los asegurados.